Para comenzar a regar todas las estaciones inmediatamente, gire el marcador a riego manual y presione los botones menos o más para configurar el tiempo de ejecución. Mantenga presionado el botón de flecha derecha para iniciar la prueba de estación manual. Para ejecutar una sola estación, gire el marcador hacia riego manual y presione la tecla de flecha derecha para mostrar la pantalla de la estación manual. Presione los botones menos o más para configurar un tiempo de inicio. Mantenga presionado el botón de flecha derecha o sitúe el marcador hacia auto para iniciar la estación seleccionada. Para ejecutar un solo programa, gire el marcador hacia auto y presione selección de programa para elegir el programa deseado. Mantenga presionada la tecla de flecha derecha para iniciar el programa seleccionado. Durante el riego manual, la pantalla muestra un sistema de aspersores parpadeantes, el número de estación activa y el tiempo de funcionamiento restante. Para cancelar el riego manual, gire el marcador a la posición Apagar durante 3 segundos hasta que la pantalla muestre Apagado.